y estamos en forza orizo un chino de la pero que andamos vamos aquí por las calles de manhattan si quiere configurar algo de esta madre no se bien, ya le bajé un poco, estaba más mal le bajé un poco y ya no está corriendo calor pero me falta algo porque se mira así como, no sé, me da raro el juego entonces necesito arreglarlo para que vaya más fluido que Dios salve a las bandas no sé con cuál botón salgo de aquí del área no sé con cuál botón sale más ojalá que se vaya más fluido ojalá que se vaya más fluido y de reversa ojalá no sé por qué se fue ¿Cuál es pucho ahora para que salga? ¡Oh, vente! ¡Uy, no va a decirle! ¿Qué pedo con esta madre? Ya no le sabía, no sé cuál es un montón para una cosa y para otra porque no sé cómo fue al salirme a la... No me puches, eso fue de otra vez Como que se atrasó, no sé qué tiempo que iba yendo Al igual este nomás es un videíto nomás así porque no sé cómo configurarlo a uno le... como sé qué hacer Este... que después de este juego nunca se me vengo a jugar, eh no juego aquí, pues... ¡Ah! Se pinche caro me pegó, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la tía? Cuatro minutos de este video y nos vemos a la próxima... ¡Ah! 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 Es que... No sé la verdad y'r y'. Bueno, nos vemos Vamos a ver